¿Cómo están cracks? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar de los audífonos QCY T6. Son ideales para aquellos que hacen deporte o gente que está en muchísimo movimiento. Y yo sé que lo primero que te preguntas es, ¿qué es QCY? ¿Que nunca he escuchado esta marca? Pues QCY es una marca independiente que se unió con Xiaomi y actualmente es vendida por ellos. La verdad que te voy adelantando un poquito, me sorprendieron muchísimo. No esperaba que tengan esto, buena calidad de audio, gestos, varias cosas que hicieron que sean una muy buena experiencia. Pero no me quiero adelantar, por eso tenemos un gran y largo video para hablar de esto. Así que comencemos con la intro. Cuando estos audífonos llegaron, la verdad es que no los conocía. Me puse a indagar un poquito más en el tema y vi que medios grandes como Shattaca o Topes de Gama habían hablado de ellos. Fui más allá y vi que en Amazon estaban arrancados como de los más comprados y que mejores evaluaciones tenía. Así que realmente mis expectativas son muy altas para probarlos. Pero antes de seguir en eso, tenemos que ver un unboxing para saber con qué te vas a encontrar dentro del empaque. ¿Qué es el audio? Cuando abrí el empaque de estos audífonos, lo primero en lo que pensé es en los Powerbeats Pro de Beats. Esos son audífonos que cuestan más o menos $250. Estos no tienen nada que envidiarle en diseño y cuestan muchísimo menos. Si tú eres de aquellas personas que haces mucho deporte o que te dan miedo que se te caiga del oído el audífono, no te preocupes que el diseño de gancho que tienen es bastante cómodo y te va a dar un sostén bastante bueno y hace que sea prácticamente imposible que se te caigan del oído. Respecto a comodidad, son bastante livianos, lo que hace que no sean nada incómodos. Además, el diseño de gancho que tiene hace que tengan más puntos de contacto y la fatiga sea menor. Es muy importante mencionar que estos audífonos son in-ear, es decir, que tienen las almohadillas o como muchos les dicen chuponcitos que van a ingresar a tu oído. La verdad, ya vengo muchísimo tiempo a acostumbrar este tipo de audífonos, no me es nada raro. En caso de que tú no estuvieras, no te preocupes que en un corto tiempo se te hacen muy normal. De igual manera, es importante mencionar que siempre tienes que elegir las almohadillas del tamaño correcto para que no te lastimen. Cada auricular tiene 60 mAh de batería, esto quiere decir más o menos entre 5 a 6 horas de autonomía. De igual manera, el estuche tiene 600 mAh de batería que te va a dar aproximadamente 5 caras adicionales. El tiempo de carga aproximado de los auriculares es de 1 hora 45 y de 3 horas del estuche. Se carga a través de cable micro USB, espero que en una próxima generación se carguen a través de cable USB-C. Estos audífonos son compatibles con Android y iOS. Puedes descargar la aplicación para que accedas a configuraciones adicionales de los que voy a hablar un poquito más adelante. De igual manera, tiene una opción que me encanta que puedas arrastrar los audífonos siempre y cuando estén en un radio cercano a tu teléfono. Cuando probé los Samsung Galaxy Buds Plus, me sorprendió muchísimo que tengan la función de sonido ambiente o como yo lo llamo, ultra instinto. Estos T6 incorporan esa función y realmente no lo esperaba. Básicamente, en palabras simples, esta función se trata de potenciar el sonido externo sin necesidad de dejar de escuchar tu música. Algo que creo yo que te puede llegar a salvar la vida si estás corriendo o estás haciendo algún deporte. Los T6 tienen un panel táctil en cada auricular. Esto te permite controlar con toques varias opciones del teléfono, ya sea cambiar de canción, adelantar, retocer, acceder al asistente o varias cosas más. Si no supieras o no entiendes cuáles son los toques que tienes que utilizar, desde la aplicación puedes aprender cuáles son y utilizarlos. De igual manera, puedes configurar para que se ajusten realmente a como tú quieres que funcionen los toques. Estos audífonos tienen cancelación de ruido pasiva. Es decir, si te los pones correctamente vas a lograr filtrar bastante el sonido exterior. Las armadillas 8 poncitos funcionan como filtros para aislar y estar suprimiendo el sonido exterior. Cuando los usé por primera vez, me parece que tenían un buen sonido, más aún considerando el precio. Pero las cosas cambiaron drásticamente cuando accedí a la aplicación y vi que tienes la opción de ecualizar. Ahí hay varios ajustes preestablecidos y si es que no tienes la opción de ecualizar, realmente a tu gusto. Puedes encontrar el sonido que te va a encantar y vas a hacer que suene mucho mejor. Sinceramente, después de haber ecualizado, yo creería que valen mucho, mucho más de lo que cuesta. Ahora hablemos de algunos puntos de mejora. Me gustaría que en una próxima generación tengan cancelación de ruido activa. A pesar de que los chupones de estos hacen bastante, bastante buen trabajo, sería bueno que en una próxima generación esté presente. Y otro punto de mejora que quisiera para una próxima generación es que cambien el cargador micro USB por un USB-C. El micrófono que tiene funciona muy bien, pero me gustaría que para una próxima generación mejoren un poquito ese tema. Ahora hablemos de puntos remarcables. Estos audífonos tienen certificación IPX4. Eso quiere decir que son resistentes a salpicones y a sudor. Así que tranquilamente puedas hacer deporte sin estar preocupado de que se vayan a dañar. El ecualizador manual que tiene la aplicación realmente cambia las cosas y hace que puedas explotar al máximo estos audífonos y sacar el mejor sonido posible. La autonomía entre 5 a 6 horas es un punto remarcable. Si aún así eso no fuera suficiente para ti, tienes cargas adicionales en el estuche. Y finalmente otro punto remarcable es la latencia baja. Si eres muy, pero muy observador vas a notar que hay un poquito de desfase, pero la verdad es que es prácticamente nula. Y bueno cracks, si quieren más información sobre estos audífonos o quieres adquirirlos, puedes escribir a los cracks de mi tienda online Bolivia. En la descripción estoy dejando un link para que puedas escribirles directamente para estar más que feliz de ayudarte y resolver cualquier duda, pregunta o consulta que tengas. Bueno, como siempre te agradezco tu tiempo. Si te ha gustado este video, por favor no olvides darle un me gusta, suscríbete y activar la campanita para que te llegue notificación cada que saco un nuevo video. Espero que te hayan un grandioso día, por favor cuídate. Chau chau.